Y la D para salir. Quitamos el freno de mano y ya podemos salir. Vale, y es hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Si quiere darle al botón de eco, porque lo he puesto antes para que un señor lo probara, si lo quiere quitar, que está aquí a la izquierda, a la derecha, ahí. Si lo quiere quitar y así puede acelerar un poquito mejor. Vale. Es apretarlo y quitarlo. Ya está. Vale, pues aquí a la izquierda. Y aquí donde está el guardia tenemos que salir por ahí. Es muy suave. También, también. También sale, también sale, como todos. Buenas respuestas. También sale.